Un tornado en la ciudad de Jayalía ocasionó severos daños. Adriana Navarro está en vivo desde Jayalía con la información. Adelante. Hola, muy muy buenas tardes. Son las 5 y 2 de la tarde. Y hay que decir que en estos momentos continúan las labores de limpieza y están a punto de abrir la calle al tráfico después de que un tornado pasara por la zona oeste de Jayalía y derrumbara numerosos árboles. Llevaba vientos de 85 millas por hora y hemos hablado con algunos de los vecinos que se llevaron un tremendo susto. Sentí mucha explosión en el techo, parecía que se iba... Lo mismo corríamos para el cuarto, que corríamos para la sala, porque no sabíamos para dónde íbamos a ir, porque sonaba por todos lados. Así describe Julián Quintana, vecino de Jayalía, el tornado que tocó suelo ayer en esta ciudad, afectando dos cuadras ubicadas en el 18.00 del oeste y la 76 calle. Este mismo vecino nos mostró algunos de los daños que sufrió su vivienda. Daños como las tejas de la casa, eso ahí, el espejo del camión que me lo rompió. Esto parece que fue una mata, un gajado de una mata que vino y fue directo a esa dirección. Yo sentí la explosión cuando explotó. Luis Rodea también vivió el tornado y así nos lo describe. Se quedó en un avión y cuando me asomé, vi todo volando allá al lado de la piscina, y todo eso estaba volando y yo, ¿qué pasa aquí? Y sentí el ruido, se caieron los pinos. El tornado aterrizó en Jayalía con vientos de hasta 85 millas por hora y derribó árboles, ocasionó algunos derrumbes y hasta volcó automóviles. Varias residencias quedaron sin electricidad, eso sin contar la terrible experiencia que vivieron sus propietarios. El alcalde de Jayalía, Carlos Hernández, también nos habló al respecto. Fue bastante intenso para un tornado tan rápido porque tuvimos más daño casi que cuando el huracán pasó por aquí hace un año y medio. Inmediatamente que supimos que había tocado en esa parte, respondieron el departamento de policía, el departamento de bomberos, para mirar qué había ocurrido exactamente, no estaba el daño, si habían algunas líneas eléctricas que habían caído. Los servicios de limpieza llevan trabajando desde anoche para despejar el área y restablecer el tráfico en la zona. Y hay que añadir que más allá del susto y los daños materiales, por suerte, no hubo ningún herido. Ahora vamos a pasar con nuestra meteoróloga Madison para que nos cuente un poquito más acerca de este fenómeno natural. Adelante, Madison.